Bueno, en primer lugar, contarte que yo soy la presidenta de la Supresión Ciudadana por los Derechos Humanos y que desde el año 2017 hemos constituido la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir y también a nivel latinoamericano y del Caribe, la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe y en una alianza estratégica con la Red de Abogacía Comunitaria estamos tratando de fortalecer los nodos de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir allí en Salta, básicamente vamos a estar haciendo una escuela ecofeminista que va a tener lugar los días 22 y 29 de julio la actividad presencial se hace de 16 a 20 horas en la Limaná y nosotros vamos a estar virtualmente desde distintos puntos del país entre las 17 y las 19, los dos días básicamente vamos a estar trabajando sobre los más graves conflictos ambientales a nivel nacional las consecuencias del cambio climático, las consecuencias del extractivismo en el caso de Salta, por supuesto, el desmonte, la explotación minera y por supuesto hay una parte del trabajo que se va a hacer a nivel federal porque vamos a estar disertantes desde Catamarca, desde Santiago del Estero abogadas y especialistas en derecho ambiental trabajamos los temas de derechos humanos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional vamos a estar repasando la Convención de Cambio Climático la Convención de Biodiversidad el Acuerdo de Escazú vamos a repasar un poco y contar y compartir los principios y las leyes ambientales cómo los viene aplicando la jurisprudencia en cada provincia vamos a trabajar de alguna manera los intereses comunitarios en cada una de las provincias vamos a estar en simultáneo trabajando presencialmente en Santiago del Estero, Catamarca y Salta pero después va a haber gente conectada de todo el país incluso en América Latina y vamos a ver en profundidad el caso de la minera La Lumbrera cómo se construyó ese descanso estratégico y cómo se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también vamos a estar hablando de los derechos de los pueblos indígenas en particular los que frecuentemente están violados y cómo se tiene esta interfase con los temas ambientales así que bueno, un poco en apretada síntesis esos son algunos de los temas que vamos a estar viendo ¿Por qué una mirada ecofeminista? ¿Qué implica una mirada ecofeminista? Bueno, una mirada ecofeminista implica un cuestionamiento a un modelo de desarrollo que nosotros consideramos que es un modelo de mal desarrollo donde la naturaleza, las mujeres somos explotados generando situaciones de desigualdad entonces una visión ecofeminista implica por un lado recuperar la armonía con la naturaleza y promover modelos de desarrollo sostenible que tengan que ver con los intereses de las comunidades que habitan los territorios y un modelo que promueva la justicia no solo ambiental sino también la justicia social y la justicia de género en la distribución de los recursos en la toma de decisiones sobre las políticas públicas al respecto en ese sentido queremos que más mujeres puedan estar protagonizando estos temas básicamente las mujeres de los pueblos originarios las mujeres campesinas las periodistas, las abogadas defensoras de derechos en ese sentido estamos tratando de fortalecer nuestra red de defensoras del ambiente por qué tomar la lumbrera ustedes que ven algún retroceso en lo que se viene planteando en minería y que puede terminar o por qué abordar justamente la lumbrera que ha sido tan renombrado y que se ha pedido tanto a ver, nosotros creemos que estamos en un punto gravísimo de inflexión sobre todo en varias provincias en la provincia de Salta el desmonte se está llevando adelante de manera exacerbada no cumpliendo con los propios fallos de la corte no cumpliendo con la ley de bosques se está impulsando en muchos ámbitos y en la aprobación del RIGI por parte impulsado por el gobierno nacional va en el sentido de violar todas las leyes ambientales con tal de dar lugar a proyectos que van a generar más desigualdad más pobreza y un impacto ambiental gravísimo tomamos el caso de la minería en la lumbrera porque es un caso generado desde el diagnóstico que hace el propio pueblo que se ve diezmado por la contaminación del agua y es un caso que llega a la corte interamericana de derechos humanos pero es construido desde abajo por los propios vecinos entonces para nosotros digo este caso pero vamos a mencionar otros por supuesto los casos que tienen que ver estamos en el seguimiento de la causa Mendoza de la Cuenca Matanza de Achuelo tenemos una serie de fallos como la cajonera vinculados a problemas la cajonal vinculados a temas de violación de derechos indígenas dije la lumbrera porque es un caso paradigmático digamos de construcción de una estrategia colectiva desde el pueblo desde el territorio que va pasando todas las instancias hasta llegar a un ámbito internacional bien y qué plantean para quienes asistan que es dar herramientas o están viendo bueno por supuesto vamos a compartir herramientas y sobre todo generar redes la idea es profundizar allí hay varias organizaciones la municipalidad de Animaná nos brinda el espacio físico vamos a estar con la fundación entre mujeres la idea es generar más redes y que pueda haber una continuidad y las compañeras de Salta en particular Mónica Jiménez que es la referente de nuestro nodo en Salta ellas están pensando en que más allá de este puntapel inicial de esta escuela ellas quieren poder replicar en distintas ciudades de la provincia de Salta estas escuelas también apelando a mayores niveles de presencialidad porque quieren articular también con la clínica jurídica de la universidad de la universidad católica que tienen en ese sentido interés en poder trabajar estos temas y un poco la idea es decir bueno el empoderamiento jurídico comunitario no hace falta para defender sus derechos ser abogado no hace falta haber estudiado de derechos todos los vecinos y vecinas pueden tomar conciencia y tener más herramientas para defender sus derechos sobre todo en un contexto en el cual nos están imponiendo esta idea de que la transición energética del norte global se va a hacer en base a la explotación de todos nuestros recursos el caso del litio que ahora todos lo ven como la panacea es un caso bien paradigmático de que puede llegar a arrasar recursos y bienes comunes y poblaciones originarias y bueno es bueno que estén conscientes de cuáles son sus derechos y puedan defenderse bueno muchísimas gracias ¿no? cualquier cosa yo le voy a avisar a que me pasó su número si me surge alguna duda ¿sí? muchísimas gracias a vos y te dile en todo caso que te pase el flyer que tiene la dirección exacta de Anima ah perfecto 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 no y ahí se hizo un trabajo se hizo un trabajo comunitario muy importante porque están invitando presencialmente y personalmente a mucha gente de las comunidades indígenas del Valle digamos como es un espacio colectivo se va a trabajar en presencialidad se va a ver y va a tener un intercambio virtual pero vuelven a trabajar en la presencialidad con las prioridades en la defensa de los bosques del agua sí 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 ahí Mónica que es la lideresa nuestra ahí en la zona ella trabaja en San Carlos en la defensa del agua básicamente para citarte un tema local bien específico ¿no? sí no? no? Gracias.